Bienvenidos a todos a un nuevo video donde vamos a trabajar con chat GPT, GPT+, chat GPT 3.5 y estoy haciendo un video de una modalidad para todos los miembros, también va a haber uno más exclusivo para miembros que están suscriptos a lo que es la membresía VIP, pero en este video principal les voy a mostrar un poquito algunas cosas que podemos hacer con chat GPT y les voy a contar primero y básicamente qué es lo que necesitan. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto de chat GPT o la inteligencia artificial? Mucha gente no sabe que se pueden hacer absolutamente un montón de cosas, de hecho les puedo mostrar una muy simple, con solamente mandar un mensaje a esta aplicación que ven abiertas en la aplicación web, les puede solucionar un montón la vida. Por ejemplo, vamos a preguntarle cómo sería una bienvenida para un video de YouTube. Escribime una bienvenida para mis suscriptores de YouTube para comenzar un video. Yo le estoy preguntando al sistema este que me diga cómo hacer un video de bienvenida para ustedes básicamente. Entonces esto va a empezar a escribir, miren qué rápido, qué está escribiendo. Hola a todos queridos suscriptores, bienvenidos a otro emocionante video de nuestro canal de YouTube. Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento por todo el apoyo y el cariño. Eso es algo que yo me debería aprender para hacerles a ustedes el video. Entonces nos dio básicamente un ejemplo de cómo hacer un video, pero también podríamos preguntarle, por ejemplo, ¿cuándo fue la batalla de Malvinas? Y automáticamente va a responder cuándo fue la batalla de Malvinas. Así todo podemos preguntarle cualquier cosa que se nos pueda llegar a ocurrir. Por ejemplo, ¿cuándo se creó Google? Y les muestra cuál es la capital de Argentina. Van a ver, ¿eh? Buenos Aires. Y te va a ir respondiendo, ven todos los colores y demás. Y todo lo que se les puede ayer ocurrir. Por ejemplo, puedo preguntarle cuántos goles tiene hecho Messi. ¿Cuántos goles hizo Messi? A ver si me contesta. Y ahí les va a ir respondiendo. ¿Ven cómo va escribiendo rápido? Bueno, esto si lo aprendemos a usar podemos hacer cosas increíbles, extraordinarias y recontra, recontra rápido. Por ejemplo, yo quiero hacer un posteo ya mismo porque estoy con muy poco tiempo, ¿viste? Y quiero programar un posteo de... A ver, redactame. Redactame en simples palabras. Vamos a hacer que soy una persona que vende micrófonos. Un post para vender micrófonos gamers. Un ejemplo, ¿no? Bueno, miren. Atención gamers apasionados. ¿Querés llevar vuestra experiencia al siguiente nivel? Tenemos una solución perfecta para ti. Presentamos nuestro enclave de micrófonos gamers. Miren esto. Esto no termina acá. Van a ver todo lo que está escribiendo y tira hashtag. O sea, estamos hablando que la inteligencia artificial, al menos de... ¿Cuánto fue que demoró? Segundos. Vamos a probar con un cronómetro. Vamos a poner el cronómetro en cero y voy a probar a preguntarle, armame un post sobre moda. Vamos a hacer un poco más difícil. Armame un post no muy largo sobre una remera amarilla para redes sociales. Ustedes dirán, ¿se puede hacer plata con esto? Muchísima. Arrancamos. Le doy enter. Vamos a darle click. Van un segundo, dos segundos, tres segundos. Y bueno, ahí tienen en menos de cinco segundos. Seis segundos clavados. Un post de una remera amarilla. Esto lo podemos aplicar a cualquier cosa que hagamos. Por ejemplo, yo estudio fotografía y quiero poner algo bueno. Quiero poner esto. Quiero poner aquello. Quiero aprender cómo cocinar. No sé, estoy en casa y digo, che, ¿cómo se hace una sopa de calabaza? Estamos viendo cosas muy básicas para que ustedes dimensionen y entiendan que no es muy complicado. Ahí dice, aquí tienen una receta sencilla para hacer la sopa de calabaza. Ingrediente de una calabaza grande. Y te explica absolutamente todo. Todo, 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 todo. Incluso podemos pedirle hasta una rutina de gimnasio para hacer hipertrofia. Lo que fuese. Exactamente esto va a responder cualquier pregunta que vos tengas. Inclusive, si yo le pregunto, ¿en qué puedo invertir 100 mil pesos hoy en Argentina? ¿En qué puedo invertir 100 mil pesos hoy en Argentina? Esto seguramente me van a ofrecer las opciones de inversión tradicionales. Plazo fijo, bono, fondo de inversión, plazo fijo, acciones, bonos. Está mercado inmobiliario. Está hecho para poder responder cualquier pregunta que se le haga a ChatGPT. Ahora vamos a decir que queremos ir un poco más en profundidad de qué es lo que podemos hacer con ChatGPT. Como por ejemplo, quiero armar mi currículum vitae porque no tengo ni idea. O quiero armar una carta de presentación. Vamos a hacer un ejemplo de que vos sos un community manager y querés presentarte en una marca. Querés mandarme un mail a un influencer a una marca y no sabés cómo entrarle. Y le pedimos a esto que haga una carta por vos. redactame una carta para poder presentarme en un trabajo de community manager. Vamos a ponerle algo más fuerte. Lo estoy necesitando mucho. Soy muy bueno, pero me destaco muchísimo en Instagram. Estimado. Ahí se nombre el reclutador empresa. Podrían poner estimado Nicolás Lorenzón. Espero que esta carta... Bien. ¿Qué dice? Estimado. Espero que esta carta encuentre a usted y a todo su equipo con excelente salud y ánimo. Me dirijo a ustedes con gran entusiasmo y determinación para presentar mi candidatura al puesto de community manager en su empresa. Estoy convencido de que mi experiencia y pasión por las redes sociales, especialmente en Instagram, ¿se acuerdan que le dijimos en Instagram? Me convierto en un candidato idóneo para desemplear esta función con éxito. Durante los últimos años he dedicado gran parte de mi tiempo y energía a constituir una presencia sólida en el ámbito digital, centrándome especialmente en la gestión de comunidades en Instagram. He adquirido conocimiento profundo de esta plataforma y comprendo al máximo, comprendo cómo maximizar su potencial para generar conexiones significativas con la audiencia y alcanzar el objetivo de una marca. Bueno, ahí sigue escribiendo, ustedes lo pueden leer o poner post, no van a leer todo así, no es aburrido. Nombre completo. Yo puedo decir que no me gustó esta respuesta. Le voy a poder pedir que me la reformule. Acortame un poco más la presentación anterior y comentá también que sé editar videos. ¿Esto qué va a hacer? Estimado de nuevo, va a cortar la representación, va a cortar la presentación anterior y le va a decir que sé editar videos. Entonces ahí la cortó. A lo largo de mi historia, capacidad aparente, mi enfoque en estrategia y tu resultado, además de mi habilidad en la análisis y métrica, además de mi experiencia en redes sociales, tengo habilidades en la edición de videos. Esto es algo increíble. Ustedes entienden que podemos hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial hoy. Da un poco de miedo porque realmente vamos a hacer otro ejemplo más fuerte. Vamos a redactar una nota. Redactame una nota para... Vamos a hacer un ejemplo que estoy enviando una nota a un intendente de la localidad para presentar un loteo. Para un intendente de una localidad en la cual mi intención es comprar unas tierras y hacer un proyecto de loteo, lo que considero muy bueno para la ciudad esta. Voy a generar, vamos a decir, voy a generar puestos de trabajo locales y voy a hacer algo muy novedoso en este proyecto inmobiliario en su ciudad. Esto automáticamente nos va a hacer una nota para un intendente con todo lo que yo le pedí. Con todo. Léanlo un poco ahí, pongan pausa y léanla. Es increíble. Miren, mi proyecto de loteo tiene como objetivo principal generar empleo local y presionar una oportunidad de vivienda accesible, calidad para los residentes. Estoy comprometido en trabajar. Increíble. Increíble. Algo que vos decís, che, qué bárbaro. ¿Cómo puede ser? Así todo podemos pedirle cualquier cosa que nos escriba. No sé, tengo rápido, es en urgencia. Redactame. Redactame un pagaré por 100.000 dólares. Convencimiento el 5 de julio del 2023. A ver. Ok, ahí lo tienen. Ahí dice nombre de deudor, dirección del deudor, Estados Unidos de América. Bueno, podremos lo puesto en Argentina. Asimismo podemos pedirle que nos haga cualquier cosa. Redactame. Vamos a ir un poco más fuerte para que vayan viendo lo que se va a venir en el video de miembros. Porque este video se lo estoy haciendo en general para mostrarle al chat GPT que este es el 3. El 4 todavía es con emoticones y con todo, por ejemplo. Ya se lo voy a mostrar. Redactame el código HTML. Vamos a hacer un ejemplo que soy diseñador de una calculadora. El trabajo de un diseñador de horas. Bueno, ahí lo tienen. ¿Eh? Este es un ejemplo de código. Empieza a generar un código, yo copio y pego este código en otra página web y automáticamente tengo la calculadora funcionando en la página web. De hecho, si quieren yo pudiera probarlo este código, porque yo ya lo he probado y funciona. Pero podemos pedirle exactamente cualquier cosa. Recomendame. Aplicaciones para editar fotos rápido y gratis. Puedo preguntarle cualquier cosa, chicos, lo que se les pueda llegar a ocurrir. Pero la idea mía es que ustedes aprendan a usarlo. Por ejemplo, si están trabajando con Community Manager, si están trabajando con alguna... En algo que pueda mejorarles su emprendimiento, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo que yo vendo ollas Essen, ¿ok? Armame un post con emoticones y cosas buenas sobre y cosas interesantes, ventajas, beneficios de usar mis ollas Essen, ¿ok? A ver qué me dice. Miren. Esto es increíble. ¿Están viendo ustedes? ¿Están viendo esto? Vamos a hacer un ejemplo que yo no tengo tiempo para nada y quiero copiar y pegar y quiero hacer esto rápido. Bueno, ahí lo tienen. ¿Eh? Miren. Preparando deliciosas comidas con mis ollas Essen. Ah, increíble. Me puse los emoticones. O sea, me hizo absolutamente todo. La ventaja, nutrición y sabor, fácil limpieza, resistencia y seguridad, amigable con el medio ambiente. Es algo increíble lo que esto puede hacer. Esto lo copiamos, lo pegamos y tenemos un post listo para pegar. Experiencia gastronómica. También vos preguntarle, por ejemplo, si nos dedicamos a manejar la cuenta, por ejemplo, mis editores, ¿no? Ayúdame con hashtags virales para un video de una enfermedad de endometriosis, por ejemplo. Si yo quisiera ponerle hashtag de endometriosis. Miren todo lo que me tira. Miren. Miren todo lo que me tira. Es algo increíble. Lo mismo puedo pedirle hashtag de buscame, los hashtag más usados. Este 2023. Automáticamente me los va a tirar. Es una bomba. Vamos a ver si sabe de los canales de Instagram que están recién creados. Ah, mirá, no tiene acceso real. Bueno, ok. ¿Qué dice? Ah, porque está hasta 2000... Claro, el conocimiento se limita hasta septiembre de 2021. Eso me olvidé contarles. Yo pensé que 2021 es el conocimiento más fuerte que tiene. Pero bueno, podemos preguntarle cuál es la mejor red social para crecer rápido y orgánicamente. Así podemos sacarnos un montón de dudas. Miren, te muestra Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, LinkedIn. Tiene varias seguramente, a ver. Twitter. Bueno. Este fue básicamente un video cortito donde les mostré más o menos todo lo que puede hacer con ChatGPT. De todos modos, podemos hacer un montón de cosas más, como les puedo mostrar en el nuevo ChatGPT4, que lo tengo limitado, ¿ven? Esto es un poco más creativo, un poco más... Van a ver que si yo le pregunto acá, redactame un posteo sobre el medio ambiente, ¿no? Vamos con algo más. Un posteo sobre emprender para mi website. Vamos a hacer un ejemplo de que somos escritores y queremos... No tenemos tiempo. Hoy tenemos que postear algo rápido sobre cómo comprender. Obviamente, yo recomiendo que previo a esto lo usen, analicen muchísimo lo que esto dice. ¿Por qué? Porque claramente hay muchas cosas que ustedes pueden no estar de acuerdo, no van a copiar y pegar porque sería muy básico, creo, para la audiencia o para lo que compartan. Yo, generalmente, si uso esta aplicación, saco lo que más me gusta, saco lo que más me sirve y lo aplico, le doy mi tono. ¿Qué dice acá? Bueno, quiero hablarle algo sin duda. Bueno, miren tú lo que está escribiendo esto. Es una locura. Esto va a escribir así un artículo completo de páginas, de páginas, de páginas, de páginas. Este me deja hacer solamente, creo que 25 preguntas cada tres horas o algo así, pero es algo increíble que está al alcance de todos. Tiene una versión gratuita. Le voy a dejar en este link de acá abajo. Igual es chat.openia.com, inteligencia artificial. Ahí terminó el posteo para el blog. Miren qué bueno. Hasta la próxima. Así todos podemos hablar y hacer lo que a ustedes se les ocurra con ChatGPT. Por ejemplo, mejores trabajos, trabajos, mejores pagos en 2022. No sé si va a ser. Bueno, trabajo, mejores pagos. No pongamos fecha por las dudas. Trabajo, mejores pagos, ¿eh? Un ejemplo, ¿no? Es cómo empezar a subir videos a redes sociales, ¿no es cierto? Y me va a decir un ejemplo de cómo puedo empezar a subir videos. Podemos preguntarle... Vamos a hacer un ejemplo que queremos hacer un trabajo para las facultades. Necesitamos rápido hacer un organigrama de dicho trabajo. Organizame un trabajo práctico sobre el cuerpo humano con cinco módulos que luego yo formularé. Solo te pido una ayuda. Ok, miren. Por supuesto, aquí estoy para ayudarte a tu trabajo práctico. Módulo 1. Miren esto. Increíble. ¿Ven? Introducción al cuerpo humano. Módulo 2. Módulo 3. Sistema circulatorio y respiratorio. Módulo 4. Sistema digestivo y excretor. Módulo 5. Sistema nervioso y sensorial. Mirá. Agregame, por favor, tres módulos módulos más. Automáticamente esto va a agregar al trabajo anterior. Tres módulos más. Seis, siete y ocho. ¿Ok? Bueno, espero que les esté gustando porque es súper interesante que sepan que esta aplicación está, que la pueden usar, que tiene información recontra, recopilada y recontra buena. Aunque no puede ser que no sea información 100% precisa o concisa o al 100%. Por eso siempre recomiendo que miren, por ejemplo, ¿qué es mejor? iPhone o Samsung. A ver qué dice. No va a decir nada. Ah, no, mirá. Bueno, te dice las diferencias. Podemos preguntar, ayúdame a elegir un lugar para vacacionar. Y te va a preguntar qué te gusta, playa, coso. A ver, ayúdame a elegir un lugar para vacacionar cerca de Argentina. Miren esto. Para ir en auto con amigos y no gastar mucho dinero. Tenemos un presupuesto, no creo que esté actualizado. Presupuesto de 6 mil dólares. A ver qué me dice. Ah, bueno, eh. 6 mil dólares. Miren. Uruguay, Chile, Brasil. Eh. Tiró los tres lugarcitos. Mendoza, Bariloche. Y le voy a poner acá. Quiero que el lugar tenga mar. ¿Ok? Si está buscando lugar con mar, mar del plata. Eh, viene ahí Florianópolis. Por menos de 6 mil dólares. Estamos hablando que sigue formulando las mismas respuestas que hizo para atrás. Ahora puedo preguntarle, vamos a hacer una pregunta de buceo, por ejemplo. Si hago buceo a más de 30 metros, cada cuánto tengo que hacer una parada de seguridad al ascender y por cuánto tiempo. Va a decir seguramente que a los 5 metros 3 minutos y así. Miren. Ven. Ahí está. Parada de seguridad a los 5 metros. Se recomienda hacer una parada de seguridad. A los 5 metros 15 pies durante 3 minutos. Perfecto. Es lo que nos enseñaron en el curso. Bueno. ¿Qué más podemos hacer con esto? Lo que se imaginen. Como ya les dije. Lo que se imaginen. Este es un video introductorio. En el chat GPT. En la inteligencia artificial. Es muy simple. Muy básico. Van a encontrar miles de tutoriales en internet. Si quieren de esto. Porque pueden hacer fotos. Editar videos. Hacer de lo que se imaginen. En la parte VIP de miembros de mi comunidad. Vamos a hacer un sitio web. Que ya lo mostré también una vez gratis. Pero nunca entramos en detalle. ¿Y cómo vamos a buscar productos ganadores para esto? ¿Cómo vamos a poder hacer dropshipping a una venta común? ¿Va a hacer una tienda nube? Que no es de dropshipping. Es de venta común. 100% orgánica. 100% profesional. Y 100% diseñada por ustedes. La inteligencia artificial. Para que puedan vender por ahí. Generar ingresos y demás. Los quiero mucho. Les mando un beso muy grande. Y los invito a todos a unirse a la membresía VIP que tengo. Que realmente vale la pena. Vale la pena. Les va a gustar el contenido de recontravalor. Así que les mando un beso muy grande. Los quiero mucho. Chau.